Frente a Boston River, Tancredi el gol. Un golazo, verdaderamente un golazo. Primero por el gesto técnico de Bogosian, que sabe que si la deja pasar, algún compañero de frente va a venir. Y después por los amagos, el enganche, lo que hace adentro del área chica, no lo pueden tocar. Tancredi para definir. Decíamos que cuando la pelota pasaba por Tancredi, surgía lo más interesante para Cerro, que era quien habilitaba primero a Cabrera, a Cruz, a Villar. Observen el desborde por el sector izquierdo. Y ahí Bogosian la deja pasar para que venga alguien por atrás. Rebote y apilada. Y definición de pierna zurda para Tancredi. Y le pone el segundo cerro. A lo largo del partido había hecho mejor las cosas el equipo albiceleste para tratar de llevarse el triunfo. Y por ahora lo logra en forma parcial. Qué bien Tancredi, qué bien que define.